Doctora Blackburn y Doctor Malagón, entonces, antes de que finalicemos, los quiero invitar a que hagamos este recorrido por donde estuvo la cámara de Esto está pasando en los eventos de la ANSFEL. Esto está pasando. Esto está pasando. Esto está pasando. La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema rindió homenaje al alcalde de Rovira, Tolima, Diego Andrés Guerra, quien en el mes de octubre fue seleccionado como el mandatario más comprometido con la lucha que libra la agencia contra la pobreza extrema. En su gestión, además, ha brindado un respaldo total a la labor de los cogestores sociales. En el mes de octubre elegimos al señor alcalde Diego Andrés como el alcalde, el mejor alcalde de país para la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Y para todas las políticas que implementa y las actividades que implementa en su municipio siempre están los cogestores. Sin nada a cambio, sino todos trabajando juntos, el alcalde con los cogestores y su equipo para mejorar las condiciones de vida. Guerra ha sido reconocido, además, por su gran dedicación a la protección de la población infantil de su municipio. Mi reto personal es hacer un trabajo y dejar una bandera muy grande en Rovira en el tema social, que es lo que a mí me corresponde como médico. Estamos muy comprometidos en las obras de cemento, en las pavimentaciones, en todo lo que es infraestructura. Pero definitivamente en el tema social es la bandera que nosotros vamos a liderar en esta administración. El alcalde de Rovira y la Red Unidos trabajan para ampliar la cobertura, las familias y los cobertores en el municipio. En una fiesta se convirtió la entrega a la comunidad del corregimiento de San José de Saco, en Juan de Acosta Atlántico, del Parque Saco Recicla. Un nuevo espacio de encuentro que promete cambiar la mentalidad de los saqueros y que hace parte de los proyectos de intervención social radical del Centro de Innovación Social de la ANSPE. Ustedes están comenzando una revolución, la revolución de la paz, del progreso, la revolución del desarrollo, la revolución de la dignidad, del futuro de los niños. Esa es la revolución que ustedes como líderes están haciendo. Gracias a la comunidad y a la alianza de la ANSPE con Compartir con Colombia, el parque se convirtió en un área verde de más de 300 metros cuadrados. Allí, botellas de plástico, bolsas plásticas y miles de desperdicios fueron convertidos en juegos para niños y recipientes para plantas, como en muchas otras cosas. Cuando nosotros llegamos nos encontramos con un municipio que no contaba con sistema de recolección de basuras, donde toda la basura va al arroyo. El gobernador de Atlántico, José Antonio Segebre, invitado especial al acto, se mostró decidido a respaldar esta y otras iniciativas. Iniciamos una etapa nueva dentro del municipio, pedagogía y educación para tener un orden en el tema de recolección de basuras. Envía al señor Tuángel para que custodie, anime, proteja, visite, defienda a todos los que viven aquí en SACO y a todos los que en él lleguen. El toque festivo lo puso la artista Yolanda Rayo, vocera de la ANSPE en la campaña que busca destacar los logros en la lucha contra la pobreza extrema, quien además interpretó varios de los temas que la han hecho celebrar. Esto está pasando, es el programa institucional de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Doctora Blackburn, para concluir. El desarrollo es tarea de todos. El mensaje que a mí me gustaría dejar es que todos, desde donde estemos, somos parte de la solución y somos parte de la superación de la pobreza extrema. Entonces es una invitación a todos los que nos están viendo, a todos los televidentes, para ser parte de este gran sueño y de este propósito nacional. Nuestra Andy. Pues la pobreza es un reto enorme y podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Nos resignamos a tener un país con unos niveles de pobreza extrema enormes y de pobreza enormes, o lo vemos como una oportunidad de crear valor para esas comunidades, de crear valor compartido. Y el reto de las organizaciones que venimos cada vez entendiendo mejor que nuestro compromiso está en crear valor para todos. Y en esa creación de valor para todos, comprometerse con la superación de la pobreza extrema es un reto maravilloso, es un reto enorme y por supuesto es un reto que merece la pena. Muchísimas gracias. Definitivamente el tiempo con ustedes se fue volando. Yo quiero dejarles aquí presente una invitación futura para que continuemos con estos temas de alto interés, sobre todo ver un sector privado comprometido con la superación de la pobreza extrema, trabajando de la mano con el sector público, realmente es un ejemplo a seguir y muchos países lo han venido a revisar y a ver cómo lo replica nuevamente en sus regiones. Así es. Gracias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes, señores televidentes, por acompañarnos cada tarde, cada tarde en una emisión de Esto está pasando, porque la superación de la pobreza extrema es una realidad y es una realidad en Colombia. Los invitamos para que nos visiten en la página www.anspe.gov.co o nos envíen sus inquietudes a través del correo anspecomunicando arroba anspe.gov.co Que tengan feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!